Peleando como gana, boca arriba Pensar que me quede vida, nadie, nadie me lo pide Me siento loca por él, estoy tan loca por él Que soy capaz de morder para defender su amor Me siento loca por él, loca, loca por él Que no me importa poner la carne en el asador Si te acerques porque tengo tu albelo en un doble Eres buena No me gusta perder y ser preciso pelear Puede ser que estás de loca y posesiva Pero mientras tenga vida, nadie, nadie me lo pide Yo sé que estoy loca por él, loca, loca por él Que soy capaz de morder para defender su amor Me siento loca por él, loca, loca por él Que no me importa poner el alma en el asador Me siento loca por él, estoy tan loca por él Que soy capaz de morder para defender su amor Yo sé que estoy loca por él, loca, loca por él Que no me importa poner la carne en el asador Sé que estoy loca